Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre meritocracia, meritaje y libertad de empresa privada. El domingo pasado comenzó a conducir el programa Cuarto Poder, el hijo de Federico Salazar, o sea Sebastián Salazar. Ahí lo tenemos. Él comenzó a conducir y esto generó una serie de críticas en redes sociales y muchos hablaron de meritocracia. Todo el mundo habló de meritocracia. Sin embargo, muchos se confunden este término con el meritaje. Y hoy vamos a saber cuál es la diferencia entre meritocracia y meritaje. Para empezar, definamos meritocracia. ¿Meritocracia qué significa? Significa que los cargos lo ejercen las personas que están capacitadas según sus méritos, de acuerdo a sus méritos. Ese es Sebastián Salazar cuando era más joven, creo. Bueno, la meritocracia dice que los cargos lo ejercen quienes tienen mejor mérito, o sea, quienes están mejor capacitados intelectualmente, académicamente. O sea, la meritocracia es un sistema de gobierno basada en el mérito. Pero esto a veces se confunde con meritaje. Hoy en día se confunde con meritaje. ¿Y qué es meritaje? Meritaje lo voy a definir con un ejemplo. Tú tienes un puesto de trabajo que ofrecer y haces una convocatoria, haces una entrevista personal a cada persona que está postulando y escoges a la mejor capacitada para ejercer ese cargo que estás ofreciendo. Eso se llama meritaje. Y tú me dirás, ¿eso no es meritocracia? No, eso es meritaje. Tal vez el concepto de meritocracia se ha distorsionado en el tiempo, pero la palabra meritocracia desde un principio no significaba exactamente eso. En la meritocracia, la decisión sobre quiénes son los mejores se determina por la propia estructura creada de valoración social. O sea, antiguamente cuando se hablaba de meritocracia, las personas eran escogidas de acuerdo a su posición de estatus en la sociedad y no por su capacidad intelectual. Se creía que el mérito, el mérito era por su estatus, o sea, por su vara. Así es, amigos, la estatuscracia. Y justamente eso es lo que está sucediendo en cuarto poder, lo que acaba de suceder en cuarto poder. Meritocracia. Muchos dicen, no, no hubo meritocracia, debería haber, pero en realidad hubo. Lo que no hubo es el meritaje. Hay que diferenciar esos términos. Sin embargo, hoy en día, la palabra meritocracia, su significado, pues ha evolucionado y tenemos un concepto moderno que se asemeja mucho al meritaje. No quiero confundirlos mucho con ese término. Lo cierto es que la meritocracia tiene sus críticas, amigos, tiene sus críticas. Max Weber lo criticaba duramente. También los politólogos César Rendueles y Jesús García Vivanco. ¿Qué decía Jesús García Vivanco? Que la meritocracia es un sistema de legitimación de los privilegios heredados. Así de simple. Yo les pongo un ejemplo. A ver, digamos que tú ofreces un puesto de trabajo de ingeniero y tienes a dos postulantes. Una persona que estudió ingeniería y una persona que no estudió ingeniería. Y esta persona tampoco vive en la ciudad. Es una persona que vive en el campo. A lo mucho tiene conocimientos de albañilería. A ambos les haces una entrevista personal, averigua su currículum y bueno, decides contratar al que estudió y rechazas al que no estudió. La crítica de Max Weber y otros pensadores de su época indican que no es justo porque la meritocracia no se fija en la igualdad de oportunidades. Ya que esa persona que no estudió no tuvo las mismas oportunidades que la que sí estudió. Pero bueno, la meritocracia no tiene la culpa de que uno no haya estudiado. Ni tampoco le interesa. A la meritocracia lo único que le importa es que hayas estudiado. No si hayas tenido oportunidad de estudiar. O sea, no existe igualdad de oportunidades dentro de la meritocracia. Eso es todo. Esa es la crítica de Max Weber. Por otro lado, la meritocracia es una de las mejores armas que tiene el capitalismo. Ya que uno de sus preceptos indica que todo se obtiene trabajando. Todo se obtiene por esfuerzo. Nada se obtiene gratis. En cambio, en el socialismo hay muchas cosas que se obtienen gratuitamente. Como por ejemplo, salud gratuita, educación gratuita. Bueno, obviamente, gratuita entre comillas porque se paga impuestos. Para que eso sea gratuito. El capitalismo y el liberalismo te indican que no. Tienes que pagar por todo. Todo esfuerzo se consigue trabajando. Pero, ¿y qué hay de las herencias? ¿No? ¿Qué hay de las herencias? Cuando tú heredas algo, lo estás obteniendo sin pagar ni un centavo. Es algo gratis prácticamente. Y esto no concuerda con la meritocracia. No sería justo, de acuerdo a los preceptos que nos imparte esta. Pero hay otro detalle aquí que estamos pasando por alto. Y es que tú puedes regalar tus bienes a quien quieras. A quien te dé la gana. Tú eres el dueño de tus bienes. Tú eres el que hace tu testamento. Tú eres el que va a regalar a sus hijos eso. O a quien sea. Si quieres, se lo regalas al vecino. A otro pariente. O a quien tú desees. O simplemente a nadie. Dices que le doy al Estado esto. Y ya está. Cuando tú eres el dueño de los bienes. Tú decides qué hacer con ellos en vida. O cuando ya no estés en este mundo. Y lo más lógico. Lo más probable. Es que tus bienes los heredes a tus hijos. Eso siempre ha sido así. Y esa es la libertad que tenemos como persona individual. Y este derecho no solo rige para personas. Sino también para empresas. Las empresas tienen el derecho de elegir a quien quieran. A la hora de ofrecer un trabajo. A menos que sea una empresa pública. Estatal. Porque esa empresa es de todos. Todos pagamos impuestos. Y al menos exigiríamos que se escoja a las personas. Que estén más capacitadas para hacer ese trabajo. O ejercer ese cargo público. Pero cuando se trata de empresas privadas. Pues no podemos intervenir. No podemos hacer nada. Pongo un ejemplo. Yo siendo youtuber. Por ejemplo. Digamos que no tengo tiempo para editar mis videos. Y necesito a una persona. Que edite mis videos. Entonces yo conozco a un primo mío. Que sabe editar muy bien. Y lo contrato. Le digo. Oye. Te voy a pagar tanto. Y editas mis videos. Y él dice. Ya bacán. Lo hacemos. Y listo. Mis seguidores. Podrían criticarme. Y decirme. Oye Hugo. ¿Cómo vas a contratar a tu primo? Al menos. Haz una convocatoria. Mira. Yo también soy editor. Me he esforzado mucho. Y me gustaría. Haber conseguido el puesto que tú has ofrecido. Deberías haber hecho una convocatoria. Hacer una entrevista personal. Y escoger al mejor. Al que esté más capacitado. Para hacer ese trabajo. Y le diría. Mira. Está bien. Agradezco tu recomendación. Pero a mí se me ha ocurrido. Escoger a mi primo. Porque es mi primo. Listo. Lo escogí a dedo. Si este primo mío. No rinde. Como quisiera. Ya es mi problema. El que pierde soy yo. El que pierde soy yo. De la misma forma. Cuarto poder. Si puso. A este muchacho. A trabajar. Y este muchacho. Digamos. Que es malo. No rinde. O es pésimo. Trabajando. Ya es problema. De cuarto poder. Ya. Como es una empresa privada. Ya. Quien pierde son ellos. Quienes pierden son ellos. Ahora. Si este muchacho. Resulta ser. Excelente trabajador. Bacán. Bien por ellos. A mí también. Yo también. Critiqué. En redes. He criticado por ahí. He dicho. Que bueno. Debieron haber hecho. Una. Una convocatoria. Muchos. Muchas personas. De las que trabajaban. En cuarto poder. Hicieron casting. Y creo que una periodista. Lo dijo. Yo hice casting. Y a este muchachito. Lo ponen así a dedo. No más. La dedocracia. No. Pero bueno. Esta crítica. Simplemente queda. Como recomendación. Y ya está. Como recomendación. Tenemos que buscar. Ese equilibrio. Entre la libertad de empresa. Y el meritaje. Y eso es todo amigos. Hoy hemos aprendido. La diferencia. Entre meritocracia. Y meritaje. El nombre más correcto. Para este caso. Sería meritaje. Ya que meritocracia. Es un término. Que tiene muchas críticas. Ya que omite. La igualdad de oportunidades. Max Weber. Lean a Max Weber. Él critica mucho. La meritocracia. No sé. Si en este vídeo. Me he explicado bien. Acerca de esta diferencia. Pero si ustedes leen. A este. A este autor. Van a encontrar. Muchas cosas. Hay un libro. Que se llama. La meritocracia. Como sistema de legitimación. De los privilegios heredados. De Jesús García Cívico. Le recomiendo revisar eso. Le recomiendo también leer. Y aquí tengo anotado. El mérito. Como factor de exclusión. Se puede usar el mérito. Como factor de exclusión. Si. El autor. Jesús García Cívico. Lo dice. Es una publicación. De la Universidad de Valencia. Año 2006. Voy a dejar el link abajo. Por supuesto. Y también. El artículo de César Rendueles. Que dice. La meritocracia. Es un sistema de legitimación. De los privilegios heredados. Y también. Por supuesto. Lean a Max Weber. También. Su libro se llama. Economía y sociedad. De 1921. Es un libro bastante antiguo. Que ya criticaba. A la meritocracia. Hoy en día. El término meritocracia. Ha evolucionado. Y lo confundimos con el meritaje. Así de simple. Espero que este vídeo. Un poquito. Les haya ilustrado. Y los invite a leer. Esos. Esos libros. Esos artículos. Para conocer mejor. Que es realmente. La meritocracia. Y por qué es tan criticada. Y por qué la confundimos. Con meritaje. Y también. Entender. Que una empresa privada. Puede contratar a quien quiera. Ya es su problema. Si contrata. A alguien inexperto. Y si se trata. De una empresa pública. Ahí sí. Nosotros. Podemos decir. Mira. No hagan de edocracia. Por favor. Pongan a quien sabe más. Listo amigos. Eso es todo. Lo que quería decir. En este vídeo. Y muchas gracias. Por verme. Adiós. 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 Adiós.